¿Sabías que la iglesia cristiana no siempre usó la cuenta de años desde el nacimiento de Cristo? No, pues escucha esto. Antes de la era Anno Domini o desde el nacimiento de Cristo se usó, entre otras tantas eras, la de la creación. Por tanto, ese era el punto de partida para la datación de los diferentes acontecimientos antiguos y medievales. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hubo cerca de 200 versiones diferentes de este punto de partida, y la magnitud de la mayor diferencia entre todas ellas alcanzaba los 2100 años. ¿Piensas que esto ocurrió hace mucho, mucho tiempo? Pues no. Esta cuestión se siguió discutiendo hasta el siglo XVIII. Y tú me dirás, vale, pero ¿y el nacimiento de Cristo? Bien, presta atención. Se cree que la fecha del nacimiento de Cristo la calculó por primera vez Dionisio el Exiguo en el siglo VI. Sin embargo, el primer documento oficial que usó esta cuenta cronológica pertenece a la Cancillería Papal y data de 1431. Pero es que, además, la cuenta Anno Domini fue adoptada oficialmente en numerosos países europeos no antes de los siglos XVII y XVIII. Dale like si te ha gustado el vídeo, sígueme en TikTok y suscríbete a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Gracias por tu atención. Nos vemos en otro short. Chao.